CYRIC 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 Cada mañana que despierto Y no puedo creer Que mi vida es un sueño Contigo mi mujer No, tu amor y tu belleza Llena mi corazón Por siempre Nunca voy a regresar Porque nunca me voy a ir Es la promesa mi amor Que te mando a ti Recuerdas la canción Escrito Amor te digo Que conmigo Tengas mi sinceridad Amor que nadie te puede dar Vente conmigo Y siempre Siempre serás Lo que yo más quiero Quiero el amor Quiero el amor Y si algún día te dudas de mí Recuerdas la canción Salve 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 La primera, última única Y con eso soy feliz Y con eso nadie puede comparar Lo que me hace sentir No, tu amor y tu belleza Llena mi corazón Por siempre Y siempre, siempre será Quiero un amor Quiero un amor Y siempre, siempre, siempre Recuerda esta canción La, 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 la 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 Ah Gracias por ver el video.